En Estados Unidos, el presidente Barack Obama ordenó el envío de recursos federales al estado de Colorado para ayudar a combatir los incendios que afectan esta zona. La Casa Blanca declaró la zona en desastre y ordenó un paquete de ayuda para complementar los esfuerzos locales y estatales en las áreas de High Park y Waldo Canyon. El fuego que provocó la evacuación de unas 32.000 personas comenzó el 23 de junio por causas aún desconocidas.